El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan ha recibido con entusiasmo al grupo de estudiantes holandeses que participan en un programa de intercambio educativo con el Instituto María Zambrano. La visita tiene como objetivo principal familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento de la Casa Consistorial y fomentar el intercambio cultural entre ambos países. El programa, que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se lleva a cabo anualmente y en esta ocasión ha establecido un enlace entre el Instituto Zambrano y los estudiantes holandeses. Las concejalas Ana Isabela Bengozar y Amparo Bremart recibieron cordialmente a los estudiantes en el Salón Noble del Ayuntamiento. La docente responsable del grupo, Cristina Mata, ha destacado la importancia de esta iniciativa para enriquecer la comprensión cultural tanto de los visitantes como de los estudiantes locales. De acuerdo con Mata, Natural de la Mancha, es una gran ocasión para que las generaciones jóvenes de Holanda conozcan una región que quizá no sea uno de los lugares más conocidos a nivel internacional, pero que tiene muchísimo que ofrecer. Yo trabajo en una sección internacional en el AIREN. Es una sección que forma parte del Programa de Acción Educativa Exterior del Ministerio de España. Y en esta sección internacional, todos los años, hacemos un intercambio con España. Y este año hemos hecho este intercambio con el Instituto María Zambrano de Alcázar de San Juan. Consiste en un intercambio cultural. El concepto de intercambio en sí es un concepto muy bonito porque supone el hecho de que nuestros alumnos van a estar en casas de alumnos de Alcázar, del María Zambrano. Luego los alumnos españoles van a ir al AIREN y van a estar en casa de los alumnos holandeses. Y lo mismo hacemos los profesores. Los profesores vamos a ir a... Ahora estamos aquí en Alcázar, en mi tierra, en mi casa. Y luego después vamos a acoger los profesores a los profesores de María Zambrano. Es un intercambio cultural en el que los alumnos se van a enriquecer de la cultura de Alcázar de San Juan, Manchega. Y a su vez, los alumnos españoles van a poder tener la oportunidad de conocer el maravilloso país de Holanda y la ciudad de la AIREN, que es maravilloso. La concejal Ana Isabel Avengozar ha extendido una cálida invitación a los estudiantes para que exploren Alcázar de San Juan y descubran su patrimonio, lagunas y molinos, así como su característica vida social. Bueno, pues como ayuntamiento encantado de recibir a quien fuera alumna del Instituto María Zambrano, que hoy es la profesora que además trae a estos chicos y chicas para conocer Alcázar, para conocer nuestro patrimonio y en este caso para conocer al ayuntamiento. Decíamos, otra concejala y yo, en este caso Amparo y yo, la alcaldesa no nos ha podido recibir, puesto que está en la FEM en Madrid y hemos querido hacerlo dos concejalas del Ayuntamiento de Alcázar, también un poco para darles la bienvenida, pero sobre todo para invitarles, no solamente a esta primera vez en Alcázar, yo les decía que les aseguro que se van a enamorar de nuestro patrimonio, de nuestras lagunas, de nuestros molinos, al fin y al cabo de nuestro ocio y de la gente, e invitarles a venir, a venir siempre que quieran y, por supuesto, Alcázar tiene eventos durante todo el año, les invitaba a que lo hicieran en el festival que tendrá lugar en el festival en mayo, e incluso con su familia. Yo creo que es importante estos intercambios, no solamente obvio para conocer la lengua, que al final, como decía su profesora, lo que les gusta, además, es el idioma, es el español y, desde luego, España y la cultura española, pero no solamente es importante porque aprendan un idioma, también porque conozcan una cultura, en este caso la tierra del Quijote y la tierra de su profesora. Bueno, pues nada más, encantados de recibirlos y esperemos que alguno o alguna se enamore de Alcázar y pueda volver siempre que quiera, que serán bien recibidos.